A Karime Pinter la han difamado, la han atacado, le han dicho cosas feas. Bueno, hasta una amistad le retiró el habla, pero ella tiene madre y tiene mucha madre que la va a defender. Por eso recibimos bien contentos a la señora Isabel Heredia. ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Fía? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi hija va a estar muy feliz. No se la va a creer que estoy aquí con Gustavo Adolfo y todo su equipo. Oiga, pero ya quedamos usted y yo. Ya le di la primavera de la mañana que la quiero en el minuto que cambió mi destino. Sin censura. Porque cuando ella me lo pidió cuando yo fui a Karime Kuler, no era el momento. No estaba preparada ella. Pero ahorita ella está más que preparada. Sí, claro que sí. Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo ve a Karime para este domingo? Pues la veo muy fuerte, la veo ella misma, está siendo ella misma, es súper divertida. Nos está dando mucho que decir, cosas lindas, solo está dejando cosas lindas para el público y el público la clama. Oiga, doña Isabel, y por ejemplo, cuando ya le platicó, le llegó a platicar en algún momento, ¿qué vamos a hacer con los cuatro millones? Porque ella ganó. Ya ganó, ¿a poco no? Sí. Bueno, pues esperemos que sí, me daría mucho gusto, el público es el que decide. Claro. Y señora, ¿qué siente cuando escucha que dicen, ay no, es que Karime no da contenido, que si Karime está con cara de asustada, que si Karime y tal? Hay muchas cosas que se dicen en esa casa. ¿Usted las ve todo el tiempo? Pues eso que dicen, lo dicen por decir, por envidia tal vez, pero realmente mi hija está demostrando, está siendo ella misma, es como es ella, y como ella dice, pues este es un juego, pero aquí lo ven a uno realmente como uno es. Claro, me encantó. Oiga, doña Isabel, a Karime se le conoció por otro reality de Acapulco, y de repente, y ahí la gente que lo veía lo conoció. ¿Qué hacía antes? Antes de Acapulco. Antes de Acapulco Short, ¿a qué se dedicaba? Pues era estudiante, estudiaba. ¿Y de repente dejó los estudios? Pues no exactamente, pero bueno, ella ya después cuando entró a Acapulco Short se independizó, ya se dedicó a otras cosas, y pues empezó a estudiar otras cosas, preparándose realmente para lo que ella deseaba hacer. Claro, usted entraba en medio artístico. Sí, claro. Y esta situación de todo lo que usted ha visto, aquí en, haga de cuenta que ya terminó el reality, y Karime dice, voy a traer amigos a su casa, ¿a quién no dejaría pasar y por qué? Dice, este no lo quiero aquí, o esta. En la casa. En su casa, que diga, aquí no me lo traigan, no me la traigan. De esos pelados, digo, de esos que están en el programa. Sí. Híjole, es que es difícil, porque mi hija no es rencorosa, y se ha quitado todo eso, todo eso lo ha aprendido, ella no es rencorosa, y pienso que no haría eso. Pero usted, a todos los vecinos. Y si lo haría, pues está bien, porque ellos se lo han ganado. Pero también está padre la imagen que ha mostrado su hija, señora, porque ella justo previo a entrar a la casa, decía que quería ser recordada por sus 20s, como la etapa de Acapulco Short, que era la fiesta, el relajo, pero que ya para otra etapa diferente, sí que era que la vieran todo lo que había trabajado, porque detrás de esa imagen de fiestera, y parrandera, y que en esos ambientes es donde hace sus negocios, también hay una mujer que estudia mucho, que se prepara psicológicamente, que tiene su maestro astral, y no sé qué tanto, ¿no? Sí, pues esas cosas le gustan a ella, le gusta prepararse y aprender todo eso, pero eso de Acapulco Short, que pienso que ya quedó atrás, ella ya está ahorita en otra etapa de su vida, ha madurado, ha crecido, y ya lo está demostrando, ahí ven una Karime como ella es. Así es. Oiga, señora, vamos a ver juntas, a ver qué opina usted, porque seguramente nos tiene una opinión muy acertada de la reacción que tiene Karime en esta escena que tienen denominados, justamente lo que le dice a Gomita, ¿lo vemos juntas y opinamos? Sí. Va. O sea, a ver, ya no entendí, o sea, Karime y Gomita, ¿eran cuatitas, eran amigas? Eran amigas. Sí, yo llegué a estar con ellas en las reuniones, unas reuniones y fiestas que hacía con Javi Derma, y pues se llevaban y todo, y pues yo nunca creí la reacción de Gomita ahora en la casa de los famosos. Creo que se metió mal al equipo Gomita, creo que escogió mal, o no sé, le tocó a la sacha. O le tocó. Pero justo lo que decía Karime era, yo veo a un Adrián Marcelo y a un Mario Bézares que están en equipos distintos, pero hay buena relación, o sea, se pueden hablar y demás, caso contrario a lo que sucedió con Gomita y Karime. Pues Karime sigue llevando la fiesta en paz con Gomita, porque mi hija no es de pleito, no es de tener rencores, es de seguir en una, de estancarse en una cosa y hacer un gran problema de eso, no, ella deja pasar las cosas, fluye, y pues tiene que seguir ahí adelante, y ella nunca ha sido de pleito en la vida. Pero le dolió, ¿no? Le dolió, le dolió, se puso triste, porque pues creo que no se vale que si tienes una amistad, luego hablen de ti a tus espaldas y digan cosas que no eran y que tú creías que era tu amiga. Oiga, ¿en cuántas temporadas estuvo, en cuántos realities estuvo? Porque se nota la práctica, la experiencia en realities de su hija, el Cayo. En Acapulco Short creo que fueron ocho temporadas. No, diez temporadas. Ah, diez temporadas. Diez temporadas. Y el Super Short y todo, ese rollo se ha llevado bastantito. Y aparte cursos de, tengo entendido que cursos de stand-up y... ahora se le dio por la comedia, entró a estudiar comedia y ya tiene su stand-up. Oiga, a ver, ¿y qué opina, por ejemplo, justamente de la cena que tienen? Adrián, Marcelo le dedica unas palabras bien bonitas, pero antes de eso, él ya le había advertido al Cuarto Tierra, le voy a decir pura cosa bonita, pero detrás de esa cosa bonita, la voy a estar insultando, diciendo que ya no es la persona por la que la gente votaría porque ya cambió la imagen que tenía la gente de Acapulco Short que quería ver a la Karime de Acapulco Short y están viendo otra cosa. Vamos a ver lo que dice Adrián, Marcelo. Y usted, él responde, va, ola. ¿Nesto? ¿Cree que está siendo honesto o si es estrategia? No, no es honesto y ya creo que todo México se enteró de la clase de persona que es y pues lo hemos estado viendo todo. A veces las cosas ni se tienen que aclarar, estamos viendo el Marcelo que es falso y pues, perdón que lo diga, pero él ha metido mucha cizaña a cada uno de los integrantes y pues creo que eso no es de ser una gran persona, al contrario, pienso que es una mala persona. y respetuoso. Yo creo que podemos tener más comunicación con usted porque Karime no sale el domingo. Seguro. Muchas gracias por estar aquí. Ay, sí. Cuéntenos. Un aplauso para Ana. Ay, las playeras. Ay, las playeras. Les trajo un regalito ante la cámara, ¿no? Todo lo que necesitaba un partido. Y ya dejó todo preparado, su partido y todo. Muy bien. Ándale. Muy bien. Hicieron un buen trabajo previo bastante importante, la verdad. Ella lo hizo todo, es muy creativa. Muchas gracias. Felicidades. Al contrario, el gusto es mío. Gracias por la invitación.